...hazos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste, y todo cambió. Buena música, no regreso. Me encanta, me encanta cuando estás en una larga fila con las complicaciones al tránsito a esta hora y se escucha la 101.1 Radio Latina en este momento y es el regreso como siempre y muchos, pero muchos mensajes que ya estaremos repasando. ¿La carne vegetal pide un lugar en las parrillas argentinas, como titulaban algunos diarios, varios sitios? ¿Qué es esto que se hace una tendencia a nivel mundial? Lo vamos a sumar a Manuel Martí, presidente de la Unión Vegetariana Argentina. ¿Cómo andás, Manuel Rubén Suárez, Analia, Rodrigo, Daniel Cufré, todo el equipo te saluda? Buenas tardes. Chao, con gusto. Muchas gracias por la invitación. Nos escuchás, bueno, ahí te escuchamos bien. Manuel, recién repasábamos, creo que hay un restaurante que ya aplica esto, por lo menos acá en el Centro Porteño, que se puede pedir de lo que se llama o lo que se conoce como carne vegetal, hace ruido, porque cuando uno dice carne, pero no viene de la carne vacuna. No, carne vegetal, que, a ver, uno viendo, repasando, dice hamburguesas, varios de los artículos periodísticos que están ahora, ¿no? Hamburguesas con sabor, olor y textura de carne. ¿Qué es esto de la carne vegetal, de lo que se conoce como la carne vegetal? Bueno, hay varios tipos de carne vegetal. Hay una carne que es de laboratorio, que se está experimentando, que todavía no salió al mercado, que es a partir de células madres. Después hay otra... Pará, pará, explícame un poquito más, algún dato más de esa, de esa primera característica, de esa carne. Están tratando de desarrollar carne desde un laboratorio. Sí. ¿Y qué toman para hacerlo? ¿Qué toman? Células madres. A ver, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Manuel, a ver si te puedes ubicar, si no te llamamos a un teléfono de línea. A ver, te escuchamos, dale. Sí. Se decía que es generar carne, producir carne a partir de un laboratorio. Se toman células madres de un animal y en el laboratorio se reproducen. ¿Y en el laboratorio? Ok, ok. ¿Y qué opinión tenés vos de ese tipo de carne? Sí, yo no la comería. Pero bueno, tal vez sea un buen sustituto para las personas que no quieren dejar de comer carne. Claro. ¿Pero vos los ves como un punto intermedio, por ejemplo, o no? No, yo pienso que puede haber otros métodos. Hay otros métodos, obviamente, en este preciso momento. Sí. Que es la explosión que tal vez todos han leído o han escuchado sobre las carnes vegetales de dos empresas muy grandes. Una de ellas es Big Meat, más allá de la carne, en la cual ha invertido Bill Gates y Leonardo DiCaprio 80 millones de dólares. Sí. El dueño de Amazon que acaba de invertir 30 millones de dólares en una compañía chilena que se llama NotCo, que está desembarcando en este momento en Argentina con una mayoría de las fabricantes en computadora. Bueno, ahí te volvemos a llamar, Manuel. Aguardá porque es interesante el tema y te tenemos que escuchar bien y hay varias consultas. Ahí vamos a retomar la comunicación con Manuel Martí. Ya veíamos y también repasamos imágenes para el que no está frente a una pantalla, cómo a través de células se hace en un laboratorio, se toman algunas muestras. Y la otra, la que es ahora una tendencia a nivel mundial, que ya algunos se restauran en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en la ciudad, puede ser que en el resto del país. Ahora le vamos a preguntar a Manuel, lo hacen, que es en base a trigo, en base a lo que se conocen como gluten de trigo, el tofu o el seitan. Bueno, por ahí pasa esta tendencia a nivel mundial. A ver, Manuel, si podemos escucharte mejor. Bueno. Ahí va, perfecto, Manuel. Ahí está. Dale, te escuchamos. Bueno, te decía que hay varios tipos de carnes vegetales. Sí. La carne de laboratorio, que se genera extrayendo células madres de un animal, produciendo estas células en un laboratorio, y otras carnes que se las llaman carnes vegetales, que están producidas a través de vegetales de cualquier tipo. Hay muchas carnes a base de garbanzos, de lentejas, en fin, que son las que, digamos, más éxito están teniendo en este momento, porque la otra todavía no se ha desarrollado. Es muy caro desarrollarlo. Están intentando bajar los costos a nivel industrial, pero todavía no lo han logrado. Manuel, en esa parrilla de carne vegetal, por ejemplo, en base de legumbres, en lo que conocemos que vendría a reemplazar la carne vacuna, ¿tenés, por ejemplo, de chorizos, de hamburguesas? ¿Qué más tenés para llevar a la parrilla? De todo, sobre todo a base de seitan, que es el gluten de trigo. Es más, hay un... ¿Y tenés cortes grandes que podría reemplazar el asado o el vacío, por ejemplo? Sí, sí, por supuesto. Hay una parrilla acá en Buenos Aires, que se llama La Reverde, donde tenés... En Montevideo, ¿no? En Montevideo, en Montevideo, en la calle Montevideo. Justamente, en el Beckfest, que es un evento que organizamos con la Unión Vegana, todo este tipo de opciones están a disposición de la gente. ¿El sabor, Manuel? El sabor es similar. El sabor es similar. Trata de imitar el sabor, la textura. Esto es más que nada para la gente que, digamos, dice que no puede dejar la carne. Claro. Porque la mayoría de los veganos y vegetarianos no desean comer ese tipo de productos. Es más, yo no los como. Sí. No me interesa el gusto de la carne, para nada, al contrario. Claro. ¿Para qué una parrilla argentina si no te interesa eso? ¿Para qué simular o querer tener el mismo sabor? Pero en lo que respecta a aquellos que no dejan la carne, que cada domingo, cuando puede, está el tema del precio también, ¿no? Se imaginan o quieren llegar a esa parrilla, ¿te dicen o les comentan a ustedes que tiene ese mismo sabor o recupera ese sabor? Sí, sí, por supuesto. Claro. A la persona que es abierta, digamos, le encanta. Le encanta. Porque también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que es omnívora, pero que está, digamos, despertando al tema ambiental, sobre todo. Sí. Y al sufrimiento de los animales. Y también, si lo ves desde el lado de la salud, también, porque las grasas que tiene la carne de origen vegetal no es nociva para el cuerpo como las grasas de origen animal, que tapan las arterias, que son las productoras de los accidentes cerebro y cardiovasculares. Sí. En fin, tiene beneficio desde cualquier posición que vos lo veas. Pero en este momento, lo más importante es el cuidado ambiental. Claro. ¿Cómo te va, Manuel Rodrigo Porto? ¿Vos sabés que, mirá, yo tengo mi novia vegetariana? Ah, ¿sí? Sí. Tengo muchos amigos y amigas vegetarianas. ¿Sabés lo que te dicen? Voy a hablar así de manera cruda, ¿eh? Para que se entienda. Dicen, Rodrigo, ¿sabés por qué yo soy vegetariano o vegetariana? Porque cuando uno come carne animal, está comiendo un cadáver. Sí. Está comiendo un cadáver, así te dicen, con todo el estrés y nerviosismo que tuvo ese animal. Sí. Vos, por ejemplo, Manuel, coincidís con esta definición. Sí, yo no lo diría de una forma tan cruda, ¿no? Claro. Porque puede resultarle agresivo a ciertas personas, pero es evidente que la carne que viene de un animal muerto, bueno, es de un cuerpo muerto, ¿no? Los números dicen que se comen... Sí, perdóname. Dale, dale. Sí, y sí, totalmente, los animales se súper estresan porque sienten que van a morir, escuchan los gritos del animal que está muriendo y se estresan y generan toxinas que, bueno, eso queda en la carne, ¿no? Aparte de todos los químicos que también le meten a la carne. Claro. Manuel, Daniel Cufré es mi nombre. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo no como carnes rojas, por ejemplo, pero por una... porque no me gusta. Como carnes blancas, pollo y pescado, sí, carnes rojas, no. Y, por ejemplo, en mi caso, me falta siempre la vitamina B12, que es algo que me dice la doctora justamente por no comer carne. Bueno, a todo el mundo le falta la B12. Sí, pero a los que comen carne, menos. No, no, no te creas, para nada. Capaz tenemos otros problemas con las grasas y el colesterol, ¿no? No, no, aparte de otros problemas, también hay deficiencia de B12 en los que comen carne. Y la prueba más concreta es por qué los laboratorios desde hace mucho tiempo fabrican B12. No es para los veganos, porque el veganismo dentro de todo es relativamente nuevo, y más acá en Argentina. Nosotros cuando fundamos la Unión Vegetariana Argentina, que hoy se llama Unión Vegana Argentina, en el año 2000, no había nadie, absolutamente nadie, ninguna organización, ninguna agrupación que se ocupara de este tema. Y hoy tenemos cientos de agrupaciones, si no son miles, en el país, en todas las provincias. El veganismo está en todos los titulares de los medios. No solo acá, sino a nivel mundial. Seguro. Y esto quiere decir que hay un cambio en la puerta. Está cambiando, van a cambiar los paradigmas. Esto, pero no te quepa la menor duda. Por algo las grandes multinacionales le están prestando atención al veganismo. Manuel, por último, ¿probaste este helado hecho con arvejas que resulta cremoso y tiene sabor a vainilla, que ponía en varios diarios? No, no lo probé. No lo probé, pero me encantaría probarlo. Cada vez hay más helados veganos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya tenés grandes cadenas de heladería que tienen algún gusto vegano. En Palermo hay, tenés razón. En Palermo hay una... Sí, sí, sí. Y cada vez más. En Once también hay una heladería que también es kosher y tiene helados veganos. Y en el Beckfest, el evento que nosotros realizamos, siempre hay algunas empresas de helados. Me imagino que debe ser el desafío tu sueño o el objetivo, ¿no? Pero, ¿te imaginás que los domingos los argentinos van a comer el asadito con hamburguesa de legumbres? ¿Vos creés que se va a llegar a eso? Yo creo que sí. Ya hay muchos. Los domingos continúan con el ritual con asados a base de vegetales, como papas, batatas, zanahorias, en fin, morrones. Yo estoy viendo unas fotos acá, estamos viendo con Rubén una foto. Vos ves, esto parece un peso de carne. Sí, sí, tiene una pinta por lo menos... La pinta por lo menos parece de carne. No probé, pero estamos abiertos. ¿No hay algo incongruente ahí en esto de la carne vegetal? Digo, ¿no es empoderar a la carne como alimento? Claro. Porque digo, bueno, una cosa es una parrilla vegetal, ¿no? Sí, sí. Las mismas verduras con la forma, los sabores, los colores que tienen. Pero esto de hacer algo que simule carne, ¿no es empoderar lo otro? No, no. Yo creo que es la forma de tratar de que todos se den cuenta que hay que hacer un cambio porque el planeta se acaba. Y la industria de la carne es la industria que más contamina el planeta. Y es lo más fácil de modificar, porque no podés modificar el transporte. Que todo el mundo deje de usar auto. La utopía es más grande todavía. En cambio de decir, mira, yo, ¿sabes qué? Cambio lo que estoy comiendo porque quiero dejarle a mis hijos o a mis descendientes un planeta habitable. Y según todos los científicos en este momento, se acaba el mundo. Se acaba el mundo justamente por el calentamiento global que produce el cambio climático. Y la mejor forma que hay para enfrentarlo es cambiar los hábitos alimentarios. No es tan grave, por favor. Es algo simple. Y aparte, mira, dejas de hacer sufrir a los animales y encima mejorás tu salud. Pero es algo increíble. Increíble. Por eso el futuro es verano. No caben dudas de esto. Bueno, está bien por lo menos en la posición de Manuel que acepta que es bueno tener este diálogo y no una postura capaz que lleve a un conflicto. Quizás es la invitación a la transición, ¿no? Digamos, uno que tiene hábitos alimenticios que son por ahí contrarios a lo que el veganismo propone. Que, bueno, que sobre todo son hábitos, ¿no? Que, digamos, desde toda la vida uno se ha alimentado de determinada manera. Entonces, por ahí, es la transición a... ¿Me convierto en vegano? Me parece que es como un salto demasiado lejano, ¿no? Mejor salto que podemos dar. Te lo aseguro. Muy bien. Te lo aseguro. Mejorás tu salud, pero de una forma impresionante. Aparte, dejás de participar de lo que... ¿Cómo fue tu caso? Manuel, ¿vos fuiste siempre vegano? No, a los 18 años me convertí en ovo lacto vegetariano. Ahora, hace 45 años que dejé de comer animales. Y hace 19 años que me convertí en vegano. Toda mi familia es de nacimiento. Son mis hijos, mi esposa. Digamos, nosotros vivimos de este modo y creemos que es lo mejor. Y hasta los 18 años convivías con tu familia de origen y había allí, digamos, gente que seguía comiendo bife. Claro, sí. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa elección para vos? Además de la buena salud. El asombro de mi madre y de mi padre. Pero ellos también, a raíz de mi cambio, ellos también fueron bajando el consumo, ¿no? Cada vez consumieron menos. Que es lo que le pasa a todas las familias donde uno cambia. El cambio... Ya te digo, en el 2000 no había prácticamente nadie. Hoy todos conocen un vegano o tienen un vegano en la familia. Sabes, también me parece, lo que vos sabés que hay muchos deportistas, Manuel Rubén, por ejemplo, Ginovili, Ginovili llevó a jugar hasta los 40 años gracias a que hizo una dieta en la que, por ejemplo, se le hizo su primo, un fisioterapeuta de la selección. Bueno, nosotros tuvimos el dato acá con el profe colombiano de Juan Fer Quintero. De Juan Fer Quintero. Juan Fer Quintero, que para bajar el peso tenía muchos problemas. El 10 de River, que está lesionado, que está volviendo ahora también. Una dieta vegetariana, pero Ginovili, por ejemplo... El jugador de Boca, el jugador de Boca que se tuvo que ir, también era vegano. ¿Cuál? El número uno del tenis, que no me acuerdo cómo... ¿Qué jugador de Boca, Manuel? El colombiano... ¿El neveto será? No. ¿Un colombiano? No, no. Sí, un colombiano. ¿Un colombiano jugador de Boca que estuvo en Boca? Sí. Después el número uno del tenis. Sí, sí. El número uno del tenis. Ahora se me fue el colombiano que lo contó una nota televisiva... Pérez. 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 Pérez, Pérez. Bueno, el número uno del tenis es vegano. Sí. León, el Hamilton, el campeón de Fórmula 1, es vegano. Sí. Tenés que tener reflejo para manejar Fórmula 1. Bueno, por ejemplo, si vayas lejos, yo te decía Ginovili sacó las carnes. Seba Pérez, el 5. No, está bien. Messi también. Messi cortó con el tema de los vómitos. Messi empezó a hacer toda una dieta. Messi se clavó un asado el otro día, por esto. No, pero Rubén, esperá. Por eso, pero no son veganos. No. No, no, no son veganos. Pero empezaron a sacar... Su alimentación para mejorar el... Ah, no, no, no. O capaz es la carne vegetal. Lo digo para sacar la confusión, porque si no... Yo lo que estoy diciendo es que... Lo que estoy diciendo es que... Cada vez son los deportistas que sacan a la carne de su base alimenticia. Sí. Claro. Y bueno, Paul McCartney, tenés otro vegano que toca tres horas en los conciertos y con la voz impecable y una memoria impresionante. Porque para tocar tantos temas, si fuera que hace mal, bueno, no podría hacer nada. Claro. Y así, bueno, hay muchísimos deportistas de alto rendimiento. Manuel, cuando reciben visita en casa, toda una familia vegana, si te piden otro menú, ¿se lo preparás o en casa no? No, no. ¿No qué? No se invita a comer. Claro. Se invita... ¿Cómo lo manejas eso? Nada. Lo natural, acá es todo vegano. Claro, claro. La familia extendida también. Todos. Acá en mi casa no entra. Es más, mirá, con mi familia tenemos un complejo turístico en Marlos San Luis que se llama Ostería Vegetariana, que es vegana. Ah, mirá qué bueno. Y está prohibido entrar con carne. O sea, ahí se come todo vegano. Pero ¿cómo está prohibido? ¿Pero le revisás las bolsas cuando llegan con los alimentos o hay carteles que te indican? Se esclava un salamín. ¿Cómo haces, Manuel? Hay un lector. ¿Cómo haces? No, es un acuerdo entre personas. Ah, mirá qué bueno. Bueno, pero en el caso de los veganos tampoco va el queso, por ejemplo. Mar carne, tenés todos los otros lugares para ir a comer. Está muy bien, claro, está muy bien. Sí, sí, está muy bien. Un gruyere, un queso en Mar del Plata tampoco comes. Hacemos capacitación profesional, con médicos, nutricionistas. Muy bien. Nosotros en el VEX Fest, que aprovecho, el 2 y 3 de noviembre, en el Hotel Regente Palas Hotel, entrada gratuita para todo el mundo. ¿Cuál es ese hotel? Está en la calle Suipachi Paraguay. Ah, Suipachi Paraguay, correcto. Esta es la edición número 15 del VEX Fest, donde nosotros lo que exponemos es la evidencia científica que respalda los beneficios del veganismo. Claro. Por médicos, nutricionistas, ambientalistas, abogados, toda la evidencia que existe desde todos los puntos de vista, desde el derecho, por ejemplo. Sí. ¿Sabes, Manuel, que lo tratás muy bien el tema? Lo explicás muy bien, como una experiencia de vida, porque muchas veces estos temas se presentan de un lado muy fundamentalista, como que no se da lugar. De querer imponer, quizá. ¿Puede ser? ¿Coincidís? Puede ser. Vos lo hacés muy natural, es un estilo de vida, es una familia que lo hace, lo recomendás con datos. En todos los colectivos sociales hay diferentes personas. Sí. Entonces hay personas que son más vehementes, hay personas que son más agresivas. Sí, tenés razón. Hay los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes que tienen todo ese impulso de rebeldía. Sí. Y saben lo que les está pasando a los animales. Sí. Y pierden la diplomacia, ¿me entendés? Sí. Y te tienen que mandar una, te la mandan. Porque saben datos que la mayoría no sabe. Por ejemplo, la FAO dijo claramente, o lo dice porque están en sus portales, que la faena en blanco a nivel mundial, a través de la faena en blanco, ellos saben que se matan 2.000 animales por segundo, sin contar los peces que se miden en toneladas. Entonces, esto genera algo que es terrible, aparte del sufrimiento de los animales. Mira, Paul que dice, la frase más conocida de Paul McCartney, si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todo el mundo sería vegetariano. Y tiene razón, porque cualquiera que va a un matadero y ve lo que pasa, después se cuestiona. Dice, a ver, a mí yo esto, no sabía que era así. Se empieza a cuestionar, otros dicen, bueno, a mí no me importa, sigo, pero en algún momento le baja la ficha y puede llegar a decir, mirá, yo, ¿sabés qué? No quiero esto que está pasando, entonces me cambio. Dejo de comer esto, veo cómo hago. Hay gente que después de ver películas que a veces nosotros exhibimos o que están en internet, como Terrícolas o Cospirans o Dominion, deja de comer carne al otro día, terminó de ver la película y dice, yo no quiero participar más de esto. Y otros, bueno, dicen, bueno, yo quiero seguir, a mí me gusta, pero hoy a mí no me gusta que me diga, a mí me gusta, porque ahora está en juego la habitabilidad del planeta, ahora sí dejó de ser una cuestión personal, que otro, que vos, que o fulano, dice, yo hago lo que quiero. No, no, pará, 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 estás contribuyendo a que nuestros hijos no tengan un planeta habitable. Entonces cambió la película, ya no es una decisión personal, es una decisión que afecta a terceros, es distinto, es distinto. Manuel, más que interesante, cuando hacemos el recomendado cero cuestión y por qué no, algún viernes tener una hamburguesa hecha de esta carne vegetal como se conoce, ahí vimos una foto, parece una tirita de asado, pero bueno, hay que ver el sabor, vos decís que es muy bueno, que a aquel que le gusta o es fanático de la carne y de los asados replica eso, así que te esperamos un viernes con la parrilla vegetal o de carne vegetal, Manuel. Vengan al Becfest y van a hacer la comida que hay. Mi pregunta es si además hay música, hay música además en el Becfest. Sí, por ejemplo, el año pasado vino Siete, que es ganador de un Grammy latino puertorriqueño, después otros músicos, May, que hace música parecida a la de Axl, y otros músicos, a veces Nicolás Pauz viene siempre, Anita Martínez, Luis Pavecio, Fernando... Qué grande Luisito, Luisito Pavecio. ...Solar y es como, bueno, los famosos que acompañan nuestro trabajo, ¿no? Sí, ¿sabés que yo veo los tuppers en el canal de Luis Pavecio y la hamburguesa que come siempre, claro? Y tiene buen sabor, ¿eh? Por lo menos... Bueno, Manuel, abrazo grande y seguimos en contacto. Bueno, otro abrazo para ustedes y muchas gracias por interesarse por este tema. Abrazo grande. La carne vegetal pide un lugar en las parrillas argentinas. Por lo menos así te lo presentamos. Un montón de mensajes que luego estaremos repasando. ¿Quién juega ahora para Telemax? Analia Rivas. Sí, señor. Está escuchando y le mandamos un fuerte saludo al amigo Martín Canay, ¿eh? Está escuchando. Sí, sí, a Martín Canay. Te llevaste una joya, dice. Muchos años, muchos minutos de aire. Un abrazo para Martín. Hemos compartido buena política también. Un fenómeno. Momento ahora de pausa de títulos de muy buena información, de buena música y emprendemos la última, menos de la última media hora ya del regreso a casa.